que hemos realizado en la ordenanza de utilización privativa de instalaciones culturales y otras dependencias del Ayuntamiento de Calabora. También lleva aparejada la ordenanza fiscal que previsiblemente ambas se aprobarán esta noche en el Pleno. Ambas han ido consensuadas con la oposición y por eso creo que no habrá ninguna dificultad en su aprobación esta noche. La ordenanza de utilización privativa de instalaciones culturales mantiene en esencia los contenidos de la anterior, si bien las modificaciones más sustanciales se refieren a lo que os voy a comentar ahora. La Casa Santa va a ser un lugar en el que se podrán celebrar bodas tiemeles. Esta es la referida a la Casa Santa respecto al teatro ideal. Las condiciones van a variar las condiciones de cesión del teatro a las asociaciones locales. En la ordenanza anterior las asociaciones tenían una modificación del 50% en la tasa correspondiente. En la actual, todas las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones que realicen actividades en el teatro ideal tendrán una cesión gratuita al año. Si hacen más de una actividad, el resto de las asociaciones no tendrán ninguna bonificación en la tasa. La novedad es que, si bien antes se bonificaba, en esta ocasión van a tener una cesión gratuita al año. Es obvio que se circunscribe a representaciones y actuaciones que tengan encaje en el teatro ideal. Se contempla también un tratamiento especial para las agrupaciones artísticas locales, reaccionadas con el teatro o la música. El fin es fomentar la creación artística local. Para ello, la cesión será gratuita siempre que estrenen y tendrán bonificaciones en las reposiciones. Hablamos de música o representaciones teatrales de los grupos locales. También va a haber una bonificación en las tasas del aula de cocina para las organizaciones no herramientales. Y se va a simplificar la tramitación de las tasas del teatro. Estas son sustancialmente las modificaciones que vais a tener porque os pasaremos las dos ordenanzas para que las podáis comprobar y trabajar. ¿Alguna pregunta? Sí, os puedo comentar que el punto en el que hubo disensión para aprobar esta ordenanza de cesión de instalaciones culturales se refería a las entradas del teatro, como ya podéis intuir. Entonces, el acuerdo final al que se ha llegado es que el grupo municipal popular tendrá tres entradas para el teatro. El grupo socialista tendrá otras tres. Los grupos minoritarios, una cada uno. Y el alcalde y el concejal de cultura tendrán una entrada en exclusiva para ellos. Una entrada para los dos. Una entrada para cada uno. Costó bastante llegar a este acuerdo. Pero bueno, estamos para negociar y así ha resultado. ¿Cuál fue el motivo de la presión? Bueno, sabed por favor que este acuerdo no está explícito en la ordenanza. La ordenanza no tiene nada que ver con el reparto de entradas. La ordenanza solo indica el número de entradas que el cesionario tiene que dejar a disposición del ayuntamiento. El número total. Pero no tiene nada que ver con el reparto que se haga de esas entradas o el uso final. Eso ha sido un acuerdo al que se llegó en la Comisión de Cultura. Está reflejado en el acta. Y bueno, y así ha quedado. 3-3-1-1-1 y alcaldía y concejalía una más cada uno. En el caso en el que se ceda el teatro. Hasta ahora, como sabéis, la oposición no ha tenido ninguna entrada. Porque entendemos que no tener entradas no significa no poder entrar en el teatro. Solo significa que no tienes una entrada gratis. Ahora, cada asociación tendrá que ceder en lugar de 10, 11 entradas. Porque si sumáis, el resultado son 11. Pero estas entradas son solo para actos de asociación. No para los actos en los que se cede el teatro. No para obras de teatro. Si las contrata el ayuntamiento, el ayuntamiento tendrá 11 entradas. De las que no era uso. Como ha sucedido hasta ahora. Hasta ahora el ayuntamiento tenía 6 entradas para uso protocolario. 4 para la alcaldía, 2 para el alcalde, 2 para uso protocolario y 2 para la concejalía. Pero como no podemos establecer en la ordenanza un número para unos casos y otro para otros, se van a destinar 11 para uso protocolario. Pero de ellas el ayuntamiento, cuando haga uso, no hará uso de las otras. Como ha sucedido hasta ahora. A pesar de que ahora había 10 entradas, el alcaldía no disponía de las 10, sino que solo usaba 6. ¿Y a las asociaciones, aparte de que solamente van a poder ir una vez al teatro? No, no. Pueden ir todas las que quieran. Sí, pero para nada. ¿Cómo hasta ahora? Hay que recordar que ahora van. ¿Por el contraponimiento? Van con una tasa bonificada. A partir de ahora irán una vez gratis y el resto pagando la tasa. Esto está consensuado con las asociaciones. ¿Con las asociaciones? ¿Con las asociaciones 50% o qué tanto por el tiempo? No, 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 la tasa normal. Lo he dicho, la tasa normal. Sin embargo, todas estaban muy, muy satisfechas con esta propuesta del ayuntamiento porque la mayoría de ellas utilizan el teatro una vez. Una vez. Entonces, esa vez que lo utilicen les va a salir gratis. Y de verdad que estaban, no os diré contentos, estaban todos entusiasmados por esto. Porque el teatro no es una fuente de ingresos para nadie. ¿Y cuál es la tasa que se va, que se paga por el teatro que se ha establecido hoy? Depende. Comenta, comenta, me hagas. A ver, la tasa depende de si necesitan las modas de montaje o no necesitan, como hasta ahora, igual que hasta ahora. Hay un mínimo que se ha establecido, perdón, no tengo datos, porque eso es de la ordenanza fiscal. Hay un mínimo por tres horas de uso y después hay un precio ahora. Que os pasaremos las dos ordenanzas para que las tengáis y lo podáis comentar. Pero vamos, lejos de que sea un inconveniente para las asociaciones, tengo que decir que no lo es, que es al contrario. La mayoría, 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 lo utiliza una vez. Y esta vez les va a salir gratis, o sea, que estaban muy, muy contentos. Gracias.